Animales de costumbre Buenos días Otro día más en la soleada de Berlín Hace mucho sol, mucha calor Ahora no, pero de aquí a otras horas Hará calor Y hoy nos vamos a Alexanderplatz Alexanderplatz, con tu torre de televisión, aquí detrás ¿Quién la construyó? ¿No lo sé? ¿Cómo que no? Los soviéticos, cuando ocuparon la ciudad de Berlín Para demostrar que la parte de la República Democrática Alemana Que era la suya También estaban de puta madre Pues construyeron una torre Construyeron una torre de televisión Pues de 300 y pico mili 300 metros o así Y para demostrar que ellos también Tecnológicamente y económicamente Les iba de puta madre Y es muy curioso porque en la bola Se dibuja una cruz ¿Vale? Y en esa época Los rusos eran Bueno, en esa época y creo que aún siguen Son muy antipapa Son cristianos ortodoxos Y claro, y dijeron que la cruz de esta Era un castigo del papa La venganza Hicieron mil cosas para que no se viera la cruz Pero se sigue viviendo la cruz Íbamos a subir ahora Pero hay una cola de hora y media Así que... Que no Que no vamos a entrar ahora Por la tarde veremos A ver si hay menos cola pues... Subiremos Pero ahora mismo Ni encoñados Ayuntamiento rojo de Berlín Está claro por qué le llaman rojo Y es tan grande que no sale en la foto Bueno, normalmente se puede entrar Pero hoy es... Viernes Santo Y obviamente es... Festivo Por lo que... Está más cerrado Se puede entrar Y hay unos patios Y no sé si coges visita Quizás puedes entrar incluso Más adentro Pero vaya... Que hoy no entraremos tampoco Y justo al lado de la catedral En la misma isla Está la isla de los... Bueno, es la isla de los museos Y lo llaman así por... Porque hay... Sí, un conjunto museístico Muy importante El más importante de Alemania Y de Berlín obviamente En el que destaca el del Pérgamo Que es el que veis Que hay una cola de la hostia ahí detrás Porque hay el altar de Zeus en Pérgamo Que ahora está en Berlín Aunque la sala del altar Está en conservación y tal Y está cerrado Pero igualmente la gente Hace una cola de escándalo Si no hay otros Que también están muy bien O sea... Mira, musiquita Son moteros en bici Mira, mira que es clásico A la teva Mira, mira que es clásico Música 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos hecho un alto en el camino, cogiéndonos un currywurst. Ella sin salsa. Nada. Yo con todo. Ya os diré si me pica mucho después. Lo que vendría a ser es, el plato es sencillo, es salchichas con ketchup y curry. A ver. Acabamos de ir. A la Dead Chicken Alley. Y como habéis visto es un callejón lleno de grafitis que en sus años, no sé, hace 50 años, pues unos chavales que hacían grafitis compraron el callejón para poder pintar lo que les saliera de ahí abajo y sin que nadie les molestase, ¿no? Y ahora, pues, es lo que habéis visto. Es un callejón lleno de grafitis y lleno de gente. De creatinas. Sí, y lleno de gente. Pero llenísimo de gente. Increíble. Y... ¿Hay bares? Sí, es que han puesto bares, han puesto galerías... ¿Una tienda? Ha perdido un poco, yo creo, el encanto que se vende y que tiene. Bueno, volvemos a estar por el centro y no os mentiremos, nos hemos escondido en el hotel porque no aguantábamos más el sol y nunca, nunca me pensaría que llegaría a decir esto. Si tienes que escapar... Escapar del sol. Del sol. Pero bueno... Sí, ahora... Perfecto. Pero... Ah, y al final no hemos subido... A la torre. A la torre. Porque... Recomendación... Es... Cuando llegues allí y veas... Próxima... O sea, entradas para la subida de aquí una hora y media o dos horas, pues compras el billete, te vas a dar un rulo, o sea, visitas otras cosas y después al cabo de dos horas ya puedes subir. Nosotros no lo hemos hecho. Hemos llegado a las cuatro y ponía tres horas y media y hemos dicho que salen las tantas ya... ¿Para qué? Y... Pues... Y nada, vamos a buscar un sitio donde cenar y tal. Bye, bye. 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 Bye.